Coincidiendo con el 40 aniversario de la Peña Cultural Flamenca de Don Benito, muchas gracias a todos y bueno, que esta noche la magia del flamenco nos cubra a todos y hasta otra. Te quiero y verás, por eso, aunque viva llorando canales, de ver que estás lejos de la vera mía, que si es verdad que tú me quieres a mí, ay, con el rim-pim-pim, ay, con el rim-pim-pim, que con el rim-pim-pim. Es más verdad que te quiero yo, que con el rom-pom-pom, con el rom-pom-pom, que con el rom-pom-pom. Ay, déjala correr Que sirvan el oliva Yo soy libre Como el viento Llevaba y en el pensamiento Letra Con letra Muy grande La historia De Eumann También Dímelo, dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo No te das cuenta, niña, que mi corazón se muere Ale 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 Ale!